Hey, how are you YouTube? It's been a while. Today was a stressful day, but then I got to the gym and I did the hips, abs, pants and thighs with Nate. Hice la clase de glúteos y muslos y quadriceps. La pasé también y después me fui al gym y hice quads, glúteos, abs, tríceps. La pasé muy bien cuando había ejercicio, después hice, subí muchas escaleras, 10 escaleras. Así que estoy lista para mañana, voy a hablar de lo que pasó con el helicóptero que se estrelló en el Rascacielos de Nueva York. Vamos a ir hablando de las tarifas de México, también lo que está sucediendo con el chino, que Trump con las tarifas está logrando más. Pero bueno, todo eso va a ser mañana en las 6.70 am. Nos vemos. Un beso para todos. Los quiero a las 2 de la tarde. Y les voy a dar un anuncio, voy a cambiar muy pronto mi show a las 10 de la noche otra vez. María Daria bajo la luna y muy pronto tengo un proyecto nuevo que les voy a contar. Así que los quiero.